Música Música Pasaste a mi lado Con gran impidencia Tus ojos ni siquiera Volvieron hacia mi Te dicen que me vieras Hablé sin que me oyeras Me tocó en grabar un canto Y se amó Como dice Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi expresión Merezca yo de mí Sin embargo sigues Unida en mi asistencia Y sigo sin años Y sigo sin daño Pienso en ti Sienta yo 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 Gracias.